En el vídeo de hoy os voy a hablar de esta batería portátil para tener energía eléctrica en cualquier lugar y de esta placa solar portátil. Se trata de productos de Bluetti, mi patrocinador. Es un vídeo que en cierto modo vais a hacer vosotros ya que voy a responder las preguntas que me habéis hecho por Instagram. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram para más contenido de Gonzaventuras. Voy a hacer alguna que otra prueba un tanto extrema. Voy a conectar de esta salida a esta salida y a ver si así consigo sacar electricidad por ahí. ¿Servirá la Bluetti para arrancar el vehículo? Vamos a hacer otra prueba extrema y es conectar una caldera de gasoil a la Bluetti. Sacar el cable por la ventana. Enchufamos aquí y a ver qué pasa. Utilizar la batería como SAI, sistema de alimentación interrumpida. Meter la Bluetti en una mochila y así podemos... Voy a probar la batería con un montón de dispositivos que me habéis dicho. A ver si funciona con este ampli. Vamos al lío. Vamos a empezar con una plancha. El tostador. Thermomix. Una batidora. Microondas. Una lavadora y una secadora. Con un ventilador. Y para pasar el aspirador. Un calefactor. Un secador de pelo. ¿Funcionaría? Fotografía, grabación de vídeo. Unos clases de estudio. Hacer. Timelapse. Ahora voy a probar la Bluetti con diferentes herramientas. Con un cortasetos. Típica nevera de compresor para una furgocamper. Típica nevera para llevarla a comprar el coche. O de picnic. Y un congelador. Y una nevera de verdad. A ver qué tal una tele. Un ordenador de torre con un pantallote gigante. Dos proyectores. Uno pequeño y uno grande. Por aquí me he traído el ordenador portátil. Os voy a hablar de las mejoras y novedades de esta batería respecto a otras anteriores. Porque ya hice un vídeo anteriormente de otra batería. Pero esta gama de baterías tienen algunas novedades. Os voy a hablar de las diferentes formas y tiempos de carga. Y la duda más preguntada. Que es cómo calcular cuánto tiempo te duraría a ti esta batería con el dispositivo que quieras conectar. Os contaré cómo voy a utilizar esta batería yo en la autocaravana. Y por qué. Y cuál recomendaría comprar en cada caso. Además, al final del vídeo os voy a dejar un código descuento. Así que aguanta a verlo hasta el final si no quieres perdértelo. Tened en cuenta que en el vídeo yo voy a hablar de esta batería. Que es el modelo EB3A. El más pequeño, el menos potente, pero el más económico. Parte de unos 300 euros. A partir de este modelo, pues hay más modelos con más potencia y más posibilidades. Os dejo enlace en la descripción del vídeo. La idea es que estas baterías, tú las cargas de energía de diferentes modos. Puedes hacerlo. O bien por esta toma, con una placa solar o con el enchufe de mechero del coche. O bien en un hogar. Y luego tienes diferentes salidas. Este sería el cuadro de dispositivos de corriente continua. Tenemos una toma de 12 voltios. Dos tomas USB. Una toma de USB-C que aguanta hasta 100 vatios para cargar cacharros muy potentes. Y luego dos salidas que podrían utilizarse, por ejemplo, una en un vehículo camper para la bomba de agua. Y otra, por ejemplo, para la iluminación. Yo utilizaría esta para la nevera. Y luego ya queda la opción de 220 corriente alterna para conectar un ordenador portátil o el dispositivo que vayamos a usar en el momento determinado. Esto y esto se controlan de forma independiente. Y bueno, luego además tenemos una luz. Puede venir bien en algún caso puntual. Y aparte de todo esto, el sistema de carga inalámbrica. Que la verdad viene muy bien para poner el móvil aquí y no tener que estar conectando y desconectando cables. Entonces tú cargas la batería con tu placa solar, con el mechero del coche o en casa o como quieras. Y luego te la llevas donde tú quieras para consumir energía. A un picnic, a un vehículo camper, a preparar un vehículo camper con herramientas por ahí. A una sesión de fotografías, a lo que te dé la gana. Y si encima te llevas la placa contigo, puedes estar cargando la batería a la vez que estás descargando. O si por ejemplo viajas en un vehículo camper, puedes enchufarte al mechero del coche y estar cargando la batería a la vez que vas conduciendo. Energía infinita, portátil y solar. Algo que cada vez se va a ir viendo más, dadas las circunstancias, con lo cara que se está poniendo la luz. Y tanto que se ha hablado de apagones eléctricos, etc. Esto tiene un montón de utilidades. Lo vais a ver. ¡Ay, la Susi! ¡Pobre Susi! Tío, la muestra no me va a dar, tío. ¡Bua! Ahí están con linternas. Estoy con la familia y estamos... Ya hay un tormentón brutal desde hace ya varias horas. Y voy a ver si salgo a la auto a coger la Bluetti para ponerla y poder tener luz aquí dentro. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Aquí en la auto sí debería tener luz. Quiero revisar también porque como está lloviendo tantísimo, de hecho la calle se está inundando, pues está todo seco. Menos mal. A ver por aquí... Todo seco por aquí. ¡Bua! Bien, está seco, está seco. ¡Qué alegría! Seco, todo seco. Menos mal. A ver, mira, te voy a enseñar la calle, ven. Aquí no. Yo no me he leído el manual todavía. Este es para lograr y no lo haces. Sí, abuelo. Madre mía, está oscurito, oscurito. Y la luz se hizo. ¡Bien! ¿Y cómo es? ¡Hombre! Daría para 19 horas. Vale, vamos a probar a ver qué tal una tele. Tengo la batería sujetada de aquella manera porque el cable no me llega bien. Esto ya está encendido. Vamos a encender aquí. Y ahí está consumiendo ya un pico de 100 vatios. 90 vatios, 92. Es una tele grande. Ahora mismo está marcando que daría para 3,2 horas. O sea, nos da para ver más de una peli de sobras. Imagínate que tienes una cabañita de campo. Pues puedes cargar con la placa solar la batería durante el día y por la noche te pones tu peli o lo que sea. Y ya le voy a apagar desde aquí. Para que veáis que no hay trampa, que según apago aquí se apaga la tele. Bueno, ahora voy a probar la Bluette y con diferentes cosas de cocina. Vamos a empezar con una plancha. Plancha sartén, llámalo X. Ahí está encendida. Vamos a ir dándole chicha aquí. Y a ver cuánto consume. Uy, 600 vatios. Estamos ahí en el límite. Uf, nada. Mirad, se ha pillado. Tiene un sistema de seguridad. Entonces no ha pasado nada. Simplemente como que se ha bloqueado. Ahora podríamos conectar alguna otra cosa. Voy a coger, no sé, un tostador. Y a ver si con el tostador puede y ya veréis cómo vuelve a funcionar. Bendito sistema de seguridad. También tiene aquí un protector. Entiendo que aquí irá un, ¿cómo se llama? Un fusible o algo así. Vale, vamos a ver el tostador. ¿Funcionará o no funcionará? Tengo mis dudas, ¿eh? No, sobrecarga. No, no lo pilla. Tostador nada. Vamos a ver si por aquí pone cuánto consume. El tostador consume 900 vatios. Es un tostador potente. Quizá un tostador más pequeño sí funcionaría. Una batidora. ¿Podríamos conectar una batidora? Pues mirad, aquí no lo sé porque no viene la información de cuánto consume la batidora. Probablemente venga en el manual. Si no viene el propio cacharro, suele venir en el manual. Bueno, pero vamos a probar. Ahí ha pegado un pico de ciento y pico vatios. 60 vatios. 70. 80. 35. 107. 150. Bueno, aguanta. Vamos a ponerla al máximo. Sin problema. Puede con ella perfectamente. Aguantaría varias horas. Thermomix. ¿Funcionaría la Thermomix? Pues no, la Thermomix consume bastante. Así que no funcionaría. Quizá con algún modelo superior sí. Pondré una lista de cuánto suele consumir un electrodoméstico. Pero vamos, en Google buscáis cuánto consume y el cacharro que queráis. Y ahí lo encontráis. Y si no, en los cacharros por debajo siempre viene la información. 230 voltios tal. 50 hercios máximo. 1500 vatios. Microondas. Nada. El microondas es otro de los electrodomésticos que consume bastante. Veamos. Una lavadora y una secadora. ¿Podría la Bluetti con estos cacharros? Pues no. Una lavadora consume más de 1000 vatios y una secadora pues probablemente más todavía. Quizá otro modelo sí que pueda con ello. Pero este en concreto, que es el más sencillo, no. Oye, pero ¿qué pasaría con un ventilador? Un ventilador funcionaría. Vamos a darle chicha a ver. Ahí está encendido. Vamos a empezar poco a poco. Mira, 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 mira cómo se arranca. 36 vatios. Ay, que me voy a enfriar. 33 vatios. Venga, vamos a darle chicha. Al 2. 38 vatios. Vamos a darle más chicha. Vamos a salir volando. 42 vatios. Pues mira, un ventilador sin problema. Tenía yo dudas. Pensaba que algo así consumiría más. Pero nada, 40 vatios. Ahí se queda. Tendríamos para aire fresco 4 horas casi. Eso que ahora está al 65% la batería. Si estuviese al 100%, pues unas cuantas horas más. Genial. ¿Qué pasaría con un calefactor? Pues a ver, la lógica dice que con un calefactor no va a funcionar porque un calefactor consume muchísima energía. Es una de las cosas que más energía puede consumir. Pero claro, un calefactor en principio puede regularse. Entonces quizás si vamos subiendo la potencia poco a poco, puede ser... Ahora vamos a ir subiendo aquí. Ahí empezó a funcionar. Nada. Mucha potencia. Ha pegado un pico de 800. Pues nada. A ver, un secador de pelo. ¿Funcionaría? Yo lo dudo porque esto consume muchísimo. Pero habrá que hacer la prueba de fuego. Y sobre todo, pues probar potencia poco a poco. Voy a subirlo al punto medio de temperatura, ¿vale? Ojo. Yo lo voy a hacer en excusa para llevar el pelo mojado. 400 vatios. Me imagino que ya otro nivel, el nivel más alto, me imagino que ya se iría al traste. Ahí ya nada. El nivel más alto nada. Pero flipa. Esto sí que no lo esperaba. Yo no voy a llevar el pelo más encrespado. Bueno, vamos a hacer otra prueba extrema y es conectar una caldera de gasoil a la Bluetti. Vamos a empezar enchufando. Vamos a encender aquí. Hay que encender. 6 vatios subí. 400 vatios pico. 300 está bajando. La caldera está funcionando. Bueno, pues funciona. Consume bastante, eso es cierto. Pero si en un apago nos quedamos sin electricidad, podemos enchufarlo para darnos una duchita de agua caliente. Tened en cuenta que esto realmente calienta el agua mediante gasoil, pero necesita algo de electricidad para funcionar. Y ahora ha bajado un poco el consumo. Estando ahora al 86%, nos duraría 1,3 horas. ¿Vale? Así que bueno, está bastante bien. Daría para estar un rato encendida y que se duchase una familia entera. Genial. Bueno, si deja de calentar agua, el consumo baja incluso a cero. Y vamos a hacer una prueba porque hasta ahora esto era solo para el agua caliente sanitario. Vamos a probar a poner lo que es la calefacción, el agua de los radiadores, y a ver si ahí sube algo. Está empezando a arrancarse. Está teniendo un consumo base porque hay una bomba que es la que hace circular todo el agua. Voy a forzarla para que se arranque a calentar agua para la calefacción. Ahí se empieza a oír. Ahora la verdad que está consumiendo bastante, luego bajará, siempre pega un pico. Para el agua de la calefacción consume más que para el agua sanitaria. Pero bueno, daría para estar una horita calentando. O sea, a mí me parece una maravilla la verdad. Me dice mi padre que entonces que cuánto consume. Que él pensaba que la caldera consumía menos. Que no daría para estar un día entero alimentando con la Bluetti. Pues sí que consume bastante, pero ten en cuenta que no está todo el rato funcionando. Cuando deja de calentar agua, se para. Para hacer una prueba real de cuánto podría estar consumiendo, habría que calcular el consumo medio de un día. También varía dependiendo de la temperatura ambiente que haya. Entonces es difícil saberlo. Para unas cuantas horas daría, eso seguro. Muy bien. Interesante. Vamos a seguir. Hace tiempo mi padre me pidió la Bluetti para hacer unas pruebas con unos flashes de estudio, ya que mi padre es fotógrafo. Y quería irse al campo a hacer unas fotos. Y le dije que no, que me preocupaba que se rompiese. Pero ya ha llegado el día de hacer la prueba. Todo tuyo, papá. Está al mínimo de potencia. Aquí ya está consumiendo un poco. A esta potencia voy a dar un destello. Vale, ha pegado un pico de ciento y pico vatios, pero ha podido con ello. Doscientos y pico. Ahora voy a subir. Un pico de trescientos. Bien, puede con ello, sin problema. Y son picos solamente, o sea, quedaría para un montón de fotos. Si subimos la lámpara de modelado, esta sí va a chupar. Sí, se va iluminando. Ahí está consumiendo ciento treinta. Ciento cincuenta. Dale, dale. Ahí está el máximo. Trescientos setenta y cinco. Doscientos cincuenta. Trescientos. Casi llega a cuatrocientos. Pero vamos, te da para unas cuantas fotos. Puede permitir ir al campo al exterior donde no hay energía. Otra cosa que me preguntaba mi padre es si había USB con protocolo PD. Y sí que lo hay. ¿Y para qué es interesante eso? En el tema fotografía, bueno, es un USB que saca mucha potencia. Entonces, mi padre quería irse al campo a hacer timelapse, que es como un vídeo de la puesta de sol a cámara rápida, digamos. Y para eso se necesita que la cámara esté echando fotos durante muchísimo tiempo. Entonces, normalmente la batería de la cámara se agota. Pero de este modo, como vemos, la cámara está chupando batería de aquí. Y esto ya te puede durar un montón de tiempo. Y con eso, mi padre ya sí podría hacer los timelapse que quisiese. ¿Contento? O fotografía nocturna. O fotografía nocturna. O fotografía nocturna de largas exposiciones, que tienes que estar a lo mejor dos o tres horas haciendo una exposición. Entonces te quedas sin batería. Pues nada, con esto ya está solucionado. Bueno, en el tema de la fotografía, grabación de vídeo, etcétera, es típico salir al campo y quedarte sin batería si vas a hacer una sesión larga. Entonces, bueno, por ejemplo, para baterías de foco, ¿no? Esto es un foco, no es lo mismo un foco que un flash, que funciona con baterías. Entonces es típico quedarse sin batería. Entonces tú puedes estar trabajando mientras estás cargando otras baterías. Lo mismo con el tema de drones. Las baterías de drones suelen agotarse enseguida. Entonces te llevas esto, si vas a hacer grabación con el drone en el campo, y según se te van agotando baterías, vas cargando. Así de sencillo. Estas cosas consumen muy poco. De hecho, muchos cargadores funcionan a USB. Entonces, la verdad que apaña bastante bien. Ahí estaría ya cargando este. Y nada, así se puede hacer un montón de foto y de vídeo. A ver, estoy teniendo problemas de arranque en la autocaravana. Fijaos. Y una pregunta que me habéis hecho es, si pasa algo así, ¿servirá la Bluetti para arrancar el vehículo? Para conectarlo a la batería del motor que está ahí. Pues para arrancar el vehículo, si nos fallase la batería principal del vehículo, la Bluetti no serviría. No tenemos donde conectar unas pinzas para llevar a la otra batería. Sería interesante que hubiese un adaptador para pinzas, pero realmente tampoco sería posible. No entiendo mucho del tema, ¿vale? Pero en principio lo que se necesita para arrancar una batería de un vehículo es muchos amperios de golpe. Se necesitan, pues creo que son 800 amperios ahí de potencia de golpe para poder arrancarlo. Y esto, pues las salidas no te dan eso. Estas son de 10 amperios, de 8,5 amperios, de 3 amperios. Entonces no sería posible. Así que me ha tocado cambiar esta otra batería. Y nada, me voy con la auto de viaje. Ahora vais a ver cómo la pruebo con diferentes dispositivos. Y el primero va a ser el ordenador portátil. Vamos a conectarla aquí. Encendemos aquí. Y ya empieza a consumir. Esta es otra de las novedades que me gusta mucho. Que te va diciendo el porcentaje que queda de batería. Cuánto está consumiendo. Cuánto está cargando. Y cuánto calcula que duraría la batería con un dispositivo así conectado. Una pregunta que me habéis hecho es. ¿Daría para estar teletrabajando una jornada con el ordenador portátil? Pues mirad. Ahora mismo el ordenador tiene el explorador abierto y el Word. Y está consumiendo 10 vatios. Vamos a abrir algo más potente como un editor de vídeo. Con algo más potente subirá el consumo. Subirá pero luego bajará un poco. Ya está estabilizándose. Ahora se ha quedado en unos 20. Y nos dice que daría para 12 horas trabajando. Y eso que la batería ahora no está al 100%. Está al 85%. ¿Vale? Así que da perfectamente para una jornada de trabajo. Puede que a veces se suba un poco el consumo. Pero para 8 horitas sí que da. Y es uno de los motivos por los que yo quiero esto. Con un ordenador portátil la Bluetti puede ser sin ningún problema. Pero ahí si queremos utilizar un ordenador de torre con un pantallote gigante. Altavoces, etc. Vamos a hacer la prueba. Esta regleta que tiene aquí todo esto enchufado. La voy a enchufar a la Bluetti. Ahí. Y lo que me da miedo siempre es el arranque. Que ahí es donde pega el pico de potencia. 200 vatios. 220. 300. Bueno, parece que funciona. Se establecerá en algún punto. Voy a esperar un poquito en lo que arranca y tal. Y ahora os cuento. Vale, pues ya está. Ya está estable. Y está consumiendo 150 vatios. Tendríamos para trabajar más o menos una hora y media. No da para una jornada laboral. Como puede suceder con un ordenador portátil. Pero ante un apagón es algo muy interesante. Lo más interesante de todo es que podemos utilizar la batería como SAI. Sistema de alimentación ininterrumpida. ¿Cómo haríamos eso? Pues con el cable de carga de la batería. Por una sencilla razón. Y es que esta batería permite estar descargándose a la vez que se está cargando. Es decir, que yo puedo enchufar esto a una vivienda. Ahora está enchufado. Y puedo poner a cargarla por aquí. Ahí está cargando ya. Estamos trabajando. Lo tenemos siempre conectado. Se da la luz porque hay un apagón o cualquier cosa. Y no se nos va todo el trabajo que hayamos hecho al traste. El ordenador sigue funcionando gracias a que funciona la batería. Vamos a hacer un simulacro de esa situación. Si la luz se fuese, sería lo mismo que quitar este enchufe de golpe. Ahí ya. El ordenador sigue funcionando a través de la batería. Es una de las maravillas de esto. Mirad, ahora voy a hacer una locura. No hagáis esto en vuestras casas. Consultad con un profesional. Si lo hacéis, queda bajo vuestra responsabilidad. Lo que voy a hacer es preparar este enchufe para convertirlo en un enchufe macho macho. Entonces voy a conectar de esta salida a esta salida. Y a ver si así consigo sacar electricidad por ahí. No sé yo si va a funcionar. Miedo me da, la verdad. Pero voy al lío. Voy a darme el cable para prepararlo. Y luego probamos. Aquí tenemos un extremo. En el otro. He pelado estos cables. He desmontado esto. Voy a meter esto por aquí. Y ahora este por aquí lo voy a apretar. No tengo ni idea de cómo debería ir el tema de los colores, ¿vale? Simplemente me he fijado que en este otro extremo está así. Y ya termino apretando este. Y así tenemos un cable macho macho de dudosa calidad y de dudosa seguridad. Pero vamos al lío. Aquí lo que voy a hacer es poner este piloto que sirva de testigo para saber si así está llegando corriente eléctrica o no. Pero antes de conectar esto, aquí hay que bajar los automáticos. Eso es un paso muy importante. Abajo luces. Vale, voy a ver si enciendo la linterna del móvil. Ok. Esto lo voy a bajar también por mayor seguridad. Y vamos al lío. Vale, pues aquí está la batería. A ver. Vamos a encender aquí. Y voy al lío. Voy a enchufar. Miedo me da. De momento... Ah, tengo que encender esto. ¡Ole! ¡Está funcionando! ¡No me lo creo! Increíble. ¡Vaya locura! A ver cuánto está consumiendo. 130 vatios. No sé de qué será, pues de cacharros que estén por ahí conectados. Y el portátil, pues se podría conectar aquí también. ¡Ole! 180 vatios, 190 vatios... Esto es increíble. Bueno, pues ya está. Voy a enchufar y a volver a subir los automáticos. Y ahora ya estaríamos funcionando con electricidad normal. Realmente no sé qué hubiese pasado si hubiésemos hecho esta prueba con los automáticos subidos. Quizá no hubiese pasado nada. Yo lo he hecho así, entre otras cosas, por seguridad. Si hay algún electricista por aquí, quizá en comentarios sepa explicarnos qué sucedería si hiciésemos esto con los automáticos subidos. Lo que está claro es que hacerlo con ellos bajados nos sirve para simular una situación de, por ejemplo, un apagón en la que no nos está entrando energía eléctrica en la vivienda desde fuera. Entonces, hemos podido comprobar que con algo tan sencillo como un enchufe macho macho, esto nos sirve para distribuir la energía eléctrica por toda la vivienda ante una situación de apagón o similar. Parece flipante, en serio. La verdad que la batería es muy cómoda y muy ligera para llevarla a cualquier lugar. Estoy yendo a hacer unas pruebas y nada, me la llevo así, sin más. Pensaba si cogía coche o no, pero no. Ahora vamos a probar la batería con esta nevera de compresor. Típica nevera de compresor para una furgocamper chiquitita o para irte de picnic. Son neveras que están muy bien, funcionan muy bien. Esta es de 18 litros, si no me equivoco. Es de mi amigo Robert, que graba ahí. ¿De cuánto? 15. ¿15? Vale, de 15 litros. Y vamos a ver cuánto consume y cuánto nos duraría. Está al fondo. Está al fondo de gira. No hay más fondo, tío. Está al fondo de gira. No, hombre, está. Un corto vídeo, ¿no? Sí. Ahora sí. Vale, ya está encendido, ya está funcionando. Ya noto cómo empieza a vibrar. Está consumiendo ahora mismo 30 vatios. Esto cuando alcanza el frío, deja de funcionar. Y luego se vuelve a arrancar. Entonces realmente no está consumiendo 30 vatios siempre. La media será menor. Si fuese en 30 vatios siempre, pues daría para 268 vatios que tiene esto, dividido entre 30. Pues para... ¿Puedes calcularlo, Robert? Vale, ya hemos hecho el cálculo con el móvil y nos sale que duraría unas 8,9 horas. El caso es que cuando esto ya alcanzase la temperatura que has puesto aquí, no consumiría tanto. Ya hice pruebas de este tipo con otra nevera y otra batería. Calculaba que en realidad consume más o menos la mitad. Entonces nos duraría el doble. O sea, unas 16 horas encendida. Así que bueno, es perfecto para irte de picnic o para una camper en la que te haces unos pocos kilómetros cada día. Y así la batería se va recargando. Entonces lo que gasta la nevera, lo recargas con el mechero del coche. Y eso es. Una maravilla. ¿Nos vamos de picnic? Voy a probar ahora la Bluetti con una nevera, pero más sencilla. Típica nevera, bueno, pues para llevarla a comprar el coche o de picnic o cualquier cosa así. La toma de 12 voltios está rota, así que lo voy a conectar con esta otra toma que tiene de 220. Es una de las cosas buenas de la Bluetti, que puedes tener diferentes tipos de tomas. Y si una se te ha roto en este caso, pues eliges la que mejor te venga. Bueno, vamos a encender aquí. Y a ver, ¿por qué no? Ah, que no la he encendido. Hay que darle dos veces, siempre se me olvida. La primera se enciende la pantalla y en la segunda ya se arranca. Ahí se empieza a oír cómo empieza a arrancar. ¡117 vatios! Consume más del doble que la otra nevera. Y esto no enfría. O sea, conclusión, si podéis no compréis este tipo de neveras que no enfrían y encima consumen el doble. Comprad neveras de compresor. Ahora se ha bajado el consumo. Vale, vale, esto ya es otra cosa. Estas creo que sí que están siempre funcionando todo el rato. No es como la otra que se para de vez en cuando. Esta creo que funciona siempre, así que en realidad consumiría más. Bueno, ahí tenéis el dato. Funcionar, funciona. Oye, que acabo de conseguir otra nevera, así que voy a probarla. Vamos a probar de primeras con la toma de 12 voltios. Primero se enciende y ahora el segundo tic es el que ya activa esto. Ya está funcionando. Esta consume más, esta es un poquito mejor que esta, ¿vale? Vale, un momento, un momento, que se me ha ocurrido otra cosa. Conectar esta por aquí. Conectar esta otra por aquí. Y ahí tendríamos los dos motores arrancando. Vamos a despegar. Oye, no estaba mal, la verdad. Preferiblemente otro tipo de nevera que enfríe más y consuma menos. Pero no está nada mal poder tener dos neveras funcionando a full. Ah, y otra cosa. Había alguien que me decía, ¿qué sentido tiene necesitar una batería para enchufar las cosas de 12 voltios si lo puedes enchufar al vehículo? Bueno, este vehículo creo que no tiene toma de 12 voltios. No es mío. Estoy pidiendo cosas a la gente, a mi familia, a mis amigos, etcétera, para poder hacer este vídeo. Porque tantos cacharros con lo que lo estoy probando que yo no tengo. Bueno, pues había quien me decía, esto está roto, ¿vale? Pero vamos a suponer que está bien. Si puedes conectar esto al coche, ¿para qué vas a conectarlo a una batería? Pues, a ver. La cuestión es que si tú enchufas esto al coche, se te puede agotar la batería del motor del vehículo y quedarte tirado. Sin embargo, por mucho que se agote esa batería, la batería del vehículo no se te va a agotar. Entonces, no te quedas tirado con el vehículo. Esa es la cuestión. Es lo que se llamaría una batería auxiliar. O batería secundaria. ¿Y un congelador y una nevera de verdad? ¿Podrían ser alimentados con la Bluetti? Pues, a ver. No consigo acceder al enchufe que está ahí detrás, así que no voy a poder hacer la prueba real. Pero he mirado el manual de instrucciones de la nevera y consume unos 180 vatios. Así que esto puede con ello perfectamente. De hecho, lo más normal es que no llegue a consumir los 180 vatios. Y esto aguanta hasta 600 de consumo. Otra de las novedades muy interesantes de esta gama de baterías Bluetti es que se pueden conectar por Bluetooth. Mirad. Aquí me está diciendo el porcentaje que queda de batería. Puedo tener control también sobre si quiero que funcione. La corriente continua, la corriente alterna. Acabo de activar la corriente alterna y se ha encendido la nevera que llevo ahí conectada. Fijaos. Poder controlar la batería por Bluetooth es algo muy interesante en casos como, por ejemplo, el coche camper, en el que cuando yo estaba viajando, como todo esto estaba lleno de cosas, tenía muy difícil acceso a la batería. Y muchas veces ni sabía cuánta batería me quedaba, si estaba encendida o no, cuánto estaba consumiendo. Entonces, la verdad que poder acceder desde el móvil está genial. Y además da algún dato más del que da de por sí la batería. Porque aquí te dice por separado el consumo de corriente alterna y te dice el consumo de corriente continua. Entonces, ¡buah! Esto me parece brutal. En el coche camper la batería yo la llevaba debajo del asiento, mucho más metida que eso. Entonces era muy difícil acceder a ella. Y con esto del Bluetooth, pues, problema solucionado. Vamos a ver si la BlueTi podría con un cortasetos. Ahí está, ahí está. Sin problema, da para una hora, una hora de jardinería. Ojo, que se me ha ocurrido una cosa, ahora vengo. Voy a por algo. Podemos coger, meter la BlueTi en mi mochila. Ahí está. Y así podemos irnos. Tiroito tiro, 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 tiro. Ahora voy a probar la BlueTi con diferentes herramientas. Esto, por ejemplo, si te estás camperizando un vehículo, puede ser un coche, una furgoneta, y no tienes un lugar en el que hacerlo, pues, puedes utilizar la batería, que es que encima luego te sirve para llevarla en tu vehículo camper, como suministro de energía para el vehículo camper. Y bueno, voy a probar una sierra caladora, un taladro y una radial. La radial es con lo que más dudas tengo. Y bueno, yo, por ejemplo, ahora me he estado apañando esta especie de cajón para la autocaravana. Luego quizás os enseño dónde va. Y vamos a probar. Hay quien también puede pensar, vale, pero si necesito muchas herramientas, esto solo tiene un enchufe. Pues se arregla de forma sencilla. Solo hace falta conectar una regleta. Y aquí ya podemos conectar todo lo que queramos. Taladro por aquí. Esto por aquí. Y la radial por aquí. Vale. Vamos a encender aquí. Taladro. Funciona. A ver, si le doy chicha. Sube a unos 200 y pico vatios. Nos da para una hora taladrando. Mirad cómo no hay trampa. Vale. Funciona bien. Vamos a ver la caladora. 150 vatios. Curiosamente consume menos que el taladro. Pensé que esta consumiría más. Vamos a hacer una prueba real. Vamos a hacer una prueba real. Y a ver la radial. Esto es lo que más dudas tengo. Oye, no sé ni siquiera cómo va la radial. Nunca he usado radial. Pues la radial se sube un poco por encima de los 300 vatios. Bueno, pues ya veis. Puedes camperizar tu vehículo. Sea un coche, sea una furgoneta. Y luego utilizar la batería para llevarla en tu vehículo. Para el ordenador portátil, para una bomba de agua, para la iluminación del vehículo. USB para cargar el móvil o cualquier otra cosa. Y la toma de 12 voltios, por ejemplo, para la nevera. O sea, lo tiene todo. Y os voy a enseñar dónde voy a llevar esto en el auto. Mirad, aquí en los armarios de la autocaravana hay este hueco que no me gusta. Yo quiero que esto quede aquí arriba. Entonces, me ha apañado esto. Que pongo así. Y así se crea esa especie de cajón. Y a la tapa esta, la puedo poner aquí arriba. Y perfecto. Para acceder al cajón solo tengo que hacer así. Y ya está. ¿Me servirá la Bluetti para pasar el aspirador en la autocaravana? A ver. Yo lo dudo. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha quedado pillado. ¿Y si bajo la potencia? No. Pero oye, lo intenta. Igual un aspirador un pelín más pequeño. Y una Bluetti más tocha, pues seguro que sí. Ahora quien piense llevar una batería en una autocaravana, cuando en la autocaravana tengo una batería auxiliar ahí debajo del asiento del copiloto y tengo placas solares ahí arriba, no tiene mucho sentido. Pues para mí sí lo tiene. Puede que haya veces que esté nublado ahí fuera durante un montón de días y las placas solar no carguen bien, y habrá un montón de días que tampoco conduzca, entonces la batería auxiliar tampoco se cargará. Y en ese caso, si tengo que trabajar, me vería tirado. Ahora bien, yo puedo cogerme esta batería y fácilmente llevármela a una biblioteca y cargarla y estar teletrabajando mientras estoy en la biblioteca y luego me la llevo y tengo para terminar el día trabajando con la batería aquí. Que se me rompe esta batería, que se me rompen las placas, cualquier cosa similar, lo mismo. Tengo esto como sistema de seguridad para emergencias, ¿vale? Es algo muy interesante. Ya me pasó que estuve en Canarias con la autocaravana, porque sí, ya he estado en Canarias con la autocaravana. Ahora voy a volver, pero ya he estado. Tened en cuenta que los vídeos en YouTube salen un tiempo después porque requieren mucho trabajo de edición. Entonces normalmente viajo y después, cuando tengo tiempo, edito los vídeos y en un futuro saldrán en YouTube. Entonces, ahora me voy a ir a Canarias, pero ya he estado en Canarias también. La otra vez que estuve ya en Canarias con la autocaravana, no me llevé la otra Blue Yeti que tenía, porque dije, ¡ah! Con las placas y la batería no me va a hacer falta. Y me arrepentí muchísimo. Así que, esta vez, que vuelvo a Canarias, me la voy a llevar. No es el único motivo por el que quiero utilizarla yo. Os voy a contar más. Hace años tocaba el bajo en un grupo de música y soñaba con tener una autocaravana para irnos de gira por ahí y dar conciertos. Hoy tengo la autocaravana, pero no tengo el grupo. No se puede tener todo. Pero voy a probar a ver si con la Blue Yeti podría tocar en la calle. A ver si funciona con este ampli. Vamos al lío. Voy a ir subiendo volumen poco a poco. ¡Ole, ole, ole! A ver cuánto está consumiendo. Entre 27, 40 vatios, 50. Bueno, pues funciona el cacharrito. Igual hay que irse de gira o algo. Tengo ganas de volver a tocar en un grupo. Es que de hecho con una regleta podríamos conectar varios amplis. Pues hala, vámonos con la música a otra parte. Mirad, me salió público. Me salió público por allí. Ya han dejado de mirar porque he dejado de tocar, pero bueno. Por allí no sé si me ha salido público también. Una de las cosas para las que quiero la Blue Yeti en la autocaravana es para la maquinilla de afeitar. Es verdad que esta maquinilla funciona con batería, pero con el paso del tiempo se ha ido estropeando. Antes lo que hacía era cargarla aquí porque lleva un inversor. Pero este cable no me llega hasta allá. Aquí puedo enchufarme perfectamente. Así ya me está cargando. Vamos a ver cuánto consume. Ahora mismo me daría para estar afeitándome 20 horas. No tengo tanto pelo como para eso. Pero fijaos ya el sonido se nota. Se nota que está enchufada. También es verdad que por aquí tengo enchufes. Entonces hay una cosa muy interesante que se me ha ocurrido. Estos enchufes ahora mismo no funcionan. Si enchufo aquí, esto no está cargando. Hay un enchufe aquí. Hay otro enchufe aquí para la cocina. Y no sé si tenía alguno más. ¿Por qué no funcionan? Porque esos enchufes solo funcionan cuando yo estoy conectado aquí. Si voy a un camping o si estoy al lado de una casa o lo que sea y me conecto aquí. Ahí ya se distribuye la energía eléctrica por dentro. Y sí que funcionan esos enchufes. Entonces se me ha ocurrido una cosa muy interesante que vamos a probar. Se trata de poner por aquí la batería. Enchufar esto. Sacar el cable por la ventana. Y ahora ya con el cable que sale de la ventana. Enchufamos aquí. Y a ver qué pasa. Me preocupa, ¿eh? Porque en cuanto encienda esto, por aquí dentro, está esto que empieza a distribuir energía de diferentes modos. No solo trae energía eléctrica aquí, sino que esto va a empezar a hacer que se cargue la batería auxiliar que va ahí debajo. Aquí debería aparecer esto iluminado. Y no sé exactamente cuánto consumirá lo que carga la batería esta, pero igual pega piquito de potencia. Ahí estaría encendido. Ya está consumiendo. Flipa. Hostia, qué bueno. Mira, aquí ya lo tenemos. Esta se estaría cargando. Esta batería se estaría cargando con esta. Y vamos a ver si nos funcionan los enchufes. ¿Dónde está la maquinilla? Vale. Esta ya está enchufada ahí. Míralo. Ahí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Vamos a ver si funciona el otro enchufe. El de la cocina. Aquí podríamos, por ejemplo, conectar una batidora. O yo qué sé. Si fuese una batería más potente, la Thermomix. Ahí. Ahí está cargando. De hecho, está consumiendo un poquitín más. A ver si lo entiendo. Y aumenta el consumo. Nada, habrá que ponerse a hacer aquí mayonesa o algo. Me flipa, en serio. Me flipa. Increíble que se esté cargando la batería auxiliar con esta otra batería. Esto serviría para alimentar una caravana, una autocaravana de este modo. Ante emergencias o ante situaciones. Pues eso, que quieres tener energía en el baño, aquí en la cocina o lo que sea. Y te sirve. Por supuesto, otro de los usos que le quiero dar a la Bluetti llevándola en la autocaravana es llevármela por ahí a la calle. Y, por ejemplo, ponerme a teletrabajar en un merendero. O cualquier cosa así. En vez de trabajar aquí con las mismas paredes de siempre. Pues donde haya unos bancos y unas mesas. Me lo llevo y me puedo poner a trabajar ahí. En la playa, en un merendero, donde sea. Deseando estoy ya llegar a Canarias y quitarme este abrigo. Bueno, me he traído la Bluetti a un local que tiene aquí mi amigo Dani. En el que hace pintura de bicicletas. Por aquí podéis ver algunos cuadros. RACORSYKELS.COM Si queréis aprender a pintar una bici. Y luego, aquí hace también proyecciones. Y quiere saber si podría hacer proyecciones en la calle. Para lo que tiene dos proyectores. Uno pequeño y uno grande. Que vamos a probar a conectar a la Bluetti. Además del ordenador. Ahí tenéis a Dani. Hola, ¿qué tal? Y vamos al lío. Lo primero, vamos a empezar con el proyector pequeño y el ordenador. Y luego ya pasaremos al proyector tocho. Porque este es el que más dudas tenemos de que vaya a poder funcionar. Empezamos encendiendo aquí. Dani, este para encenderle. Ahí está consumiendo ya. Está ya encendido. Unos 100 vatios. Daría de momento para 2,5 horas. Ahí está encendiéndose. El ordenador está ahí para hacer el mapping. Que se llama, que es distribuir las imágenes por las diferentes pantallas. El ordenador apenas ha aumentado el consumo. Ahora vamos a pasar a proyectar también con el proyector grande. ¿Lo enciendes? Sí. Aquí tenéis las tres pantallas. Los dos proyectores. Y está consumiendo 424 vatios con el ordenador incluido. Vale, ahí está Dani con el ordenador. Y ahí está. Todo el equipo trabajando. A ver, dame fantasía. Ponme ahí Gonzaventuras y Raccord o algo así. Ahí está, ahí está. Arroba Gonzaventuras, arroba Raccord Cycles, arroba Bluetti barra baja S. Os voy a explicar ahora los diferentes métodos de carga, ¿vale? El primero que os voy a explicar es el cable de 12 voltios de tipo toma de mechero. En realidad este no es el cable. Es el cargador de mi portátil que lo he cogido para que os hagáis una idea. Porque el cable de la batería aún no me ha llegado. Y es que una de las cosas que no me gusta es que no viene incluido en la batería. A ver si la marca lo tiene en cuenta y lo incluye. Pero os voy a explicar cómo iría el tema. Conectas tu cable a la toma del vehículo. El otro extremo aquí. Esta es la toma en la que habría que conectar el otro extremo del cable. Ya os digo, yo no lo tengo. Y ahí no empezaría a cargar. Realmente habría que arrancar el motor. Habría que arrancar el motor para que aquí ya empezase a llegar corriente. Y entonces ya empezaría a cargar. ¿A qué velocidad carga en este caso? Pues no puedo contároslo, pero la anterior que tenía cargaba a 100 vatios hora. Lo cual está bastante bien. Así que esta cargará mínimo, igual o mejor. Alguien me preguntaba, ¿puedo estar cargando la batería con el motor y a la vez conectar algo a la batería a la toma esta de 12 voltios o a la toma de 220 o a la toma de USB para que vaya consumiendo alguna otra cosa? Por ejemplo, la nevera, pues sí, tú puedes estar cargando y a la vez estar consumiendo energía. En el parking este en el que estoy he visto mucha gente utilizando otro de los métodos de carga posibles. Y es placas solares portátiles. Simplemente hay que liberar aquí. Y así ya podemos empezar a abrir. Ole, ole y ole. Una cosa que me gusta mucho de este modelo respecto a los anteriores es que aquí puedes poner esta tira en diferentes puntos para conseguir mayor ángulo o menor ángulo. En principio, cuando esto está recogido, viene así. Y luego ya tenemos diferentes inclinaciones. En el punto de medio son unos 45 grados. En el de arriba tenemos más inclinación aún. Esto sería si el sol estuviese muy alto. Y por ejemplo, para un momento en el que el sol esté más o menos rasante, pues lo ponemos en el punto de más abajo. En este caso voy a dejarlo a unos 45 grados, ya que el sol está en un punto medio. No está ni muy alto ni muy bajo. Si el sol estuviese arriba del todo, pues lo podríamos poner directamente tumbado en el suelo. Tiene este bolsillito perfecto para llevar aquí los cables. Este es el cable que sale de ahí atrás. Y este es el que tenemos que conectar a la batería por esta conexión. ¿Y por qué hay que hacer esta conexión? ¿Por qué no viene ya directamente a la batería? Pues porque tú puedes conectar diferentes placas entre sí. Incluso podrías conectar una placa solar fija que tú ya tengas. Por ejemplo, si quieres llevar la batería portátil en una furgo camper, que a veces utilizas la batería para otras cosas o la camper para otras cosas, y por eso quieres una batería portátil. Pero sin embargo, quieres poder cargarla con una placa solar que vaya siempre en el techo de la furgo, como estas conexiones son universales, podrías hacerlo. No necesitarías esta placa en sí. Esta placa está muy bien si quieres tener una placa portátil que te puedas llevar. Entonces, es importante saber eso, que son conexiones universales. Siempre mirad bien la compatibilidad. Hay que hacer la conexión rojo con rojo, negro con negro. Aquí está la entrada. Este dato sería un dato importante a tener en cuenta a la hora de compatibilidad de placas. Y es de 12 a 28 voltios, corriente continua 8,5 amperios. Aunque en la web del fabricante, en la web de Bluetti, ahí está toda la información de los diferentes productos, compatibilidades. La verdad que la web está cargada de información, preguntas frecuentes. Así que si queréis saber si una placa que tenéis funcionaría, o si podéis poner varias placas unidas entre sí, que sí que se puede, pero saber cuáles serían compatibles, cuáles no, pues ya os digo, en la web de Bluetti podéis verlo. Y vamos a ver cómo está cargando. A 162 vatios está metiendo. Solo le quedarían 10 minutos para terminar de cargarse. Está cargando muy bien. ¿Cuánto tardaría en cargarse si estuviese la batería a cero? Para saberlo, simplemente hay que dividir los vatios de la batería, 268 entre 150. Y ahí tienes el número de horas que tardaría. O sea, tardaría menos de dos horas. Hay otra placa, un poco más pequeña que esta. Esta es de 200 vatios. Hay una que es de 120, ¿vale? Es difícil que vayan a darlo todo. O sea, esta es de 200, pero está cargando a 150. Vamos a suponer que la de 120 cargase a 90. Unas tres horas podría tardar en cargar la batería. Una pregunta que me habéis hecho es, ¿se puede estar cargando con la placa a la vez que estás consumiendo? Bueno, pues sí que se puede. Vamos a hacer la prueba. Por aquí me he traído el ordenador portátil. La cuestión no es sólo si se puede o no. En ese caso, ¿cuánto tardaría en cargarse, no? Pues bueno, depende del cacharro que conectes, pero vamos a hacer la prueba con el portátil. Una cosa importante es no hacerle sombra. Ahora, en cuanto le haces sombra, baja la potencia. Eso sí, una cosa muy interesante es que en la placa anterior, con un poquito de sombra que le hiciese, prácticamente ya no cargaba. No cargaba nada. Esta, fijaos, sigue cargando. Le estoy haciendo sombra y ahora está cargando a 136 vatios. Si quito la sombra, ahora la placa está cargando a 167. Y el portátil está consumiendo a 12. Por ejemplo, en este caso, no se descarga. Podría estar conectando un cacharro que consumiese más de lo que carga la placa y que entonces la batería tendiese a agotarse, no a cargarse. Ahora, sin embargo, como el portátil no consume mucho, se cargaría. Un pelín más lenta, pero se cargaría. Así que esta es una de las maravillas de este tipo de cacharros, que es que puedes llevarte tu oficina a un sitio como este. Bueno, esto es la finca de mi amigo Hugo, al que le doy las gracias por haberme la dejado para venir aquí a grabar esto. Pero podrías estar en un merendero, en un picnic, en una playa, trabajando con tu portátil. Con la batería, la placa y el portátil, habiendo sol, tendrías energía infinita. Podrías estar trabajando horas que no te quedarías sin batería. Es que incluso con una nevera, habiendo sol, la placa carga tan bien que podríamos estar aquí de picnic y la nevera estaría funcionando continuamente. Flipo, ¿eh? La verdad que no pensé que fuese a cargar tan bien. Aparte de la placa solar, otro método para cargar la Bluetti es con un enchufe normal de una vivienda. Vamos a probar a cuánto carga en este caso. Simplemente la conectamos aquí, conectamos aquí, ahí la tenemos ya cargando. Fijaos lo rápido que carga. Es una de las mejoras de esta gama de baterías, que cargan muchísimo más rápido. Y eso, que si no me equivoco, está puesto en el modo de carga sencillo. Con la app del móvil se puede configurar para que todavía tenga un modo de carga más rápido. Mira, estando casi al 80%, terminaría de estar cargada solamente en 0,3 horas. Esto quiere decir que si estuviese la batería totalmente agotada, para cargarse completamente con un enchufe de una vivienda, tardaría menos de dos horas. ¿Qué batería os recomendaría comprar yo? Os voy a explicar. Esta es la web de Bluetti. Si queréis una batería, pero vuestro presupuesto no es muy alto, os diría que vayáis a por el modelo del vídeo que he hecho. También es un modelo muy interesante si queréis la batería para momentos puntuales. O, en el caso de un coche camper, una furgoneta camper, en el que simplemente vas a hacer escapadas de fin de semana. Este otro modelo, por ejemplo, su hermana mayor, es recomendable si lo quieres para un coche camper o furgoneta camper, ya en la que vas a hacer salidas más grandes. Porque esta tiene el doble de capacidad de la batería de la que he hecho el vídeo. O sea, que las cosas te durarían el doble de tiempo. Y luego ya, si quieres algo para, digamos, tener algo de independencia eléctrica, una cabañita en el monte o para apagones heavys, este modelo es muy interesante porque es que con este modelo puedes conectar un montón de cosas, 2000 vatios y 2000 vatios horas de capacidad. Si estáis pensando en comprar una batería y os gustaría saber si el dispositivo que queréis conectar funcionaría o no, una de las cosas que podéis hacer es mirar cuánto consume. En este caso tenemos 2000 vatios, pero claro, eso normalmente es el consumo pico. Pero y si no lo pongo al tope, ¿me funcionaría o no? Esto se puede encontrar por internet, cuesta unos 20 euros y es un medidor de consumo. Con esto podemos saber realmente cuánto está consumiendo cualquier cacharro. Vale, lo conectas así, lo haces funcionar, se selecciona la función aquí, eso es voltaje, amperaje y aquí tenemos los vatios, 900 vatios. Entonces con esto, si todavía no tengo la batería, yo ya me haría la idea de cuánto consume y qué batería necesitaría comprar. Pues en este caso sé que la de 600 vatios no me llega, pero una que tuviese 1000 sí que me funcionaría. Hablamos de vatios a secas, porque estas baterías están los vatios hora, que sirven para medir la duración y están los vatios a secas, que sirven para medir cómo de potente es el cacharro que podríamos conectar. Y en ese caso eso, nos fijamos en que esta tiene 600 vatios a secas, entonces, si esto está consumiendo 950, no nos funcionaría. Sin embargo, si probamos otro cacharro, este ordenador portátil tiene un transformador de 135 vatios, pero eso no quiere decir que el portátil vaya a consumir eso siempre. Para saber cuánto consume, lo conectamos aquí, ahora pega un pico de 36 vatios, 40 vatios, 65 vatios, a ver si se estabiliza, ya lo he encendido, ahora está bajando, está en unos 22 vatios, pues en este caso sabríamos cuánto nos consume el portátil, si vas a editar vídeo, como es en mi caso, pues haría una prueba de consumo editando vídeo, porque ahí el consumo puede subir un poco, y ahí tendrías ya el dato de cuánto te consume realmente. Y así, puedes saber un poco qué batería necesitarías antes de comprarla. En el caso de que vayas a querer utilizar varios dispositivos a la vez, por ejemplo, el ordenador portátil, una luz, y cargar baterías de un dron, por ejemplo, pues puedes conectar una regleta a esto y mides, y mides el consumo de todo a la vez y así sabes pues cuánto necesitas. Y otra cosa, en la web están todas las especificaciones de todas las baterías. Si tenéis alguna duda más, en la web está, tienen también buen servicio, por lo que me consta, entonces podéis preguntarles todas las dudas que tengáis, tened en cuenta que yo no soy técnico, probablemente ellos sepan responderos las dudas mejor que yo. Y también por aquí os ponen los ciclos de vida, que es otra pregunta que me habéis hecho, a ver si lo encuentro. Más de 2.500 ciclos al 80% de la capacidad original. Vamos, que os da para muchos viajes, os da para muchísimos viajes. Si queréis un descuento de 50 euros para pedidos mayores a 430 euros, en la descripción y el comentario destacado del vídeo os dejo un enlace para acceder a él. ¡Eso ha sido todo! ¡Lo próximo! ¡Canarias! ¡Yujú! Otra vez, tercera ronda. A ver si esta vez termino de conocer todas las islas. Si queréis saberlo, seguidme en Instagram, que ahí es donde comparto ya el día a día. ¡Chao! Muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues por ahí atrás va la placa solar, entre el colchón y la pared, y la batería, pues por aquí irá. Ya la pondré en su caja. Así que nada, vámonos a Canarias, en el próximo episodio os contaré cómo es llevar la autocaravana en barco. ¡No os lo perdáis! ¡Chao!